Porque para ti, Señor, amado, y solo para ti, oh Rey eterno, oh Jesús, porque hemos reconocido que tú eres el grande, que tú eres el más grande y poderoso, Dios amado, que tú eres la persona más importante de nuestra vida, oh Dios eterno, aleluya. Oh, santo, santo, más importante en este lugar, en que eres tú, Jesús, de Nazaret, oh, que adoramos y glorificamos tu nombre, Cristo Amado, aleluya. Jesús es la persona más importante de este lugar, Jesús, tú eres la persona, más que un arte es el mar. ¡Gracias! 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 Aleluya, no lo merecía estar ahí el maestro de la gloria, pero por amor a usted, por amor a mí, amado hermano, vino, aleluya, a morir en esa cruz de calvada, para brindarnos esa salvación tan grande, por eso hay motivo de adorarle, amado hermano, por eso hay motivo de grandecer su nombre, aleluya, porque solo le podemos ofrecer, aleluya, esa alabanza, esa gratitud, Padre del cielo a ti. Oh, grande eres tú, Señor amado, grande eres tú, Ricardo, te adoramos, oh, te adoramos, aquí está el maestro de gloria, aquí está el maestro eterno, aleluya, aquí está el que hace milagros, el que hace sanidades, aquí está el que vive en reina, oh, por los hijos de los hijos, aleluya, oh, santo, santo es tu nombre, Señor, Oh, grande eres tú, oh, santo, 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 santo No quieres creer, por mi lado te creas, porque se mueve, la sangre de esa flor, porque no eres un monedón, No quieres sin viva, la sangre se mueve, se creen, sin colar, y no se reventa. No te queremos queremos, tu pie con el valor y tu pie con el vamos, la sangre se mueve, se mueve, no se reventa. ¡Gracias! 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 Que vive adorando a quien reina Por los siglos de los siglos Aleluya Oh Santo, Santo Oh Santo, Santo Ofrezcale su mejor adoración Amado hermano Ofrezcale su mejor adoración Al Rey, Aleluya Aquel amado hermano Que le ha convertido su corazón Aleluya Aquel que puso esa alabanza Esa adoración es luna En su corazón, en sus labios Aleluya Adore al Rey, Aleluya Aleluya Adoremos al grande, adoremos al grande Adoremos al que va pidiendo Por cada uno de nosotros Aleluya Oh Santo, Santo Aleluya Te adoramos padre Te adoramos Muévete Espíritu Santo Muévete Espíritu Santo Muévete nuestra vida Señor Santurna nuestra vida con tu presencia Señor amado Y padre de nuestra vida con tu gloria Señor amado Aleluya Santo Jesús Muévete Espíritu Santo Señor, eres tú, eres tú, Jesús, que conmigo, en mi adoración, eres tú, eres tú, Jesús. Que conmigo, en mi adoración, eres tú, eres tú, Jesús. Lleva la rienda, llena el alma de mi corazón Puedo ver tu aplauso y amor Mi vida tiene función Quiero desdazar mi alma Quiero desdazar mi corazón Puedo ver tu aplauso y amor Amén. 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 Amén.